Julio Furch se perfila de derecha, sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición. El delantero argentino apareció en los momentos importantes. ¡Furch! ¡Gol de Furch! ¡Gol de Furch! ¡Gol de Furch! ¡Gol de Furch! ¡Gol del Atlas! ¡Gol del Atlas! ¡Gol de Furch! 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 ¡Gol de Furch